¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando Heroes of the Dark y Fierro. Vamos a darle Tenebris, una tierra en la que los vampiros, hombres lobo, humanos luchan por la supervivencia y la superioridad bajo una luna rota. El gran concilio de los vampiros intentó asestar un golpe mortal contra la raza de los hombres lobo, destruyendo el núcleo de la luna. Pero su plan volvió contra ellos. Fragmentos de la luna cayeron en cual gotas de lluvia sobre Tenebris, cubriendo la tierra de gran poder y un caos creciente. Ahora Lord Vampiro se despierta tras un largo sueño. ¡Eh! ¡Despierta, maldito vampiro inútil! ¡Eh! ¡Uh! ¿Cómo vas a despertarme, patético mortal? ¿Y cuánto tiempo ha estado dormido? La cabeza va a estallar. Corta el rollo de ese mortal. Ok, esto parece como gestión de recursos. Campaña. Héroes. Aquí esto ya quedó listo. Me voy a producir. Producir. Mapa. ¿Podemos ir al combate o algo así? ¡Oh! ¡Claro! Ahí estamos. Me llamo... De momento me llamo Dharma. Dharma777. Vaya vejetita eres tú. Ahí empieza el combatito. Me pregunto... ¿Según yo esto se puede jugar con amigos? ¿Según yo? ¡Boot! ¡Boot! No sé. Necesito seguir jugando. Y a ver si se puede. ¿Mensajes? ¿Campaña? ¿Reserva? Bueno, tal vez sí. Tal vez sí. Mira, ya van apareciendo. Por ejemplo, ya me aparece acá la mansión. Aquí tengo mi castillito, el cual tengo que estar arreglando héroes. Mira, tengo a perro. Subir de nivel. ¿Qué hubo? Regresamos un poco. Hay que activar aquí un poco más. Hay que construir un espacio más. Campaña, mensaje, reserva, producir. Me tengo que aventar todo el tutorial rápido para que me dejen ya libre y poder explorar el juego. Qué bonita transición esa con los murcielaguitos. Se ve pocas pulgas. Me gustaría cambiar mi transición del canal a una con murcielagos. Estaría chido, eh. Voy a ver si puedo hacer eso. ¿Qué pasa? ¿Atacar? Campaña, aero y reserva. Mira, mira. Oh, está chidota esa transición. Si la consigo, la voy a usar. ¿Esto para qué sirve? Ni idea. ¿Cómo se llamaría batitransición? Batitransición. Pues claro. Es que es de murcielagos, nene. Cal... Calil. Continuar. Continuar. Mansión. Ok. Construir. Ton, ting, ton. Listo. Producir. Producir. Mapa. Hay que seguir. Hay que seguir haciendo el tutorial. A ver, ahí le he cortado un poquito para avanzar. Para avanzar más rápido. Pero acá estamos de nuevo, nene. En la batienfrentamiento. Aquí se me hace medio tramposo, eh. Tres contra cuatro. Qué bañaditos. Y aún así les voy a ganar, nene. Porque tengo a los más pistolas. Oh, ya se me apareció uno gigantón. Mira ese, se parece al gran Cali. Superhabilidades. Hay que usar mis superhabilidades. Úsala, úsala, úsala. Úsala, nene. Ah, ya se lo cargó el payaso. A su aturdido. Ándele. Y ahora ese gigantón se viene para mi equipo. Que estaría bueno. ¿Qué es aquí? Oh, la Kroix. Vampire Lord 761. No me lo creo. Conseguimos escapar de esos chupasangres delirantes. Necesitamos aumentarnos nuestras ofertas. Gánate la lealtad de los clanes. Así podrás salir victoriosos. Reconquistar Tenebris. Y esos son los clanes los que están ahí. El corazón de Tenebris. El mayor fuente de energía de estas tierras. Quien lo consiga es la mera pistola. Yo creo que todos esos son clanes, mira. Bueno, no clanes. Otros jugadores. Clan. Oh, claro. Mira, aquí está el clan. Misión. Digo, mansión. Misión. Todo menso. Mejora. Mejora. Tung tank. Tung tank. Héroes. Sala del trono. A perro. Ya me desbloquearon nuevas cosas para construir en mi torre. En mi mansión. Ir. Producir. Producir. Eh, ya no me quiero llamar Dharma777. Vaya, hasta que por fin. Me quiero llamar Tio Megafile777. ¡Ah, perro! Y ya está. Ahora sí, mira. Perfecto. Puerta de Tenebris. La ruta para obtener acceso al interior. Ok. Ok. Oh, mira. Aquí están los otros compas. ¿Será que yo puedo hacer mi propio clan? Lucrecita. 777. Vampire Lord. Eh, ¿por qué a todos? ¿A todos se les ocurre poner 777 o qué? No, mira. Esos no. 761. Todos estos mensos. Se pusieron su nick. Y luego 777. Pero qué carajos. Aquí son puros fans de Vegeta. Bueno, amigos. En fin. Yo por acá dejaré este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Pues la verdad, al final de cuentas, es un videojuego de estrategia. Gestión de recursos y eso. Así que, pues yo por aquí dejo esto. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, like. Si no, dislike. Shido, la vimos. ¡Ánimo! ¡Bye! Tienda de arena. No sé si habrá una manera de ver a los personajes que se pueden comprar. Invocar gratis. A ver, vamos a invocar a uno. Ya que estamos aquí, pues. Oh, a un doctor menso. Al doctor malito. No se han dado.